Si no, que ya no me contestes, pero ¿por qué razón te informaron a ti que mataron a tu papá? Al principio mi mamá me ha dicho que había sido un accidente, que se había volteado. Ah, ok. Y ya después yo me di cuenta y me tuvieron que decir, ¿verdad? Y pues a mí me dijeron que lo mataron, que porque... Pues ya ve que le cantas a uno y le cantas a otro. Ah, ok. Y pues eso fue. Básicamente, problemas ahí entre que uno se enojó porque le cantó al otro. No, pues ni hablar viejo.